Chapis, amigos, ahora los traje a una cadena de restaurantes que es del Palacio de Hierro. Venimos aquí a Plaza Satélite porque vine a conocer la plaza. Ya tenía tiempo de no venir y está renovada. Creo que ya tienen un año. Ya no la han terminado, todavía faltó un piso del Palacio de Hierro. Hay otro Palacio de Hierro en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de 20 de Noviembre y en Zócalo. Y también tiene como terracita para ver por si les interesa. En esta ocasión venimos a este y bueno, pues todos tienen los mismos precios. Así que vámonos, acompáñenme. Venganse. Los belvalicos cantan con sus fierros de amor. Mi nombre es mi aventura, están en tu poder. Mi nombre es mi aventura, están en tu poder. Chávez, amigos, estamos aquí para agasajar a nuestra invitada. Porque vino unos días a la Ciudad de México y ya vive en Playa del Carmen. Vino por un concierto y bueno, le estamos dando la bienvenida aquí. Y esperemos que se la pase bien estos días. Y bueno, van a desayunar, cómo no. A desayunar. Y bueno, van a desayunar. Cienoritamente. Y bueno, van a desayunar. Y bueno, van a desayunar. Ya estuvo bueno No, sabes que me gusta Que no se clava tanto El último chile en hogar Que disfruten de sus alimentos Gracias Machaca con huevo Huevos palacio Huevos palacio Huevos palacio Y provechito Gracias Muevete Me dio mucho coraje ¿Sabes? Chapiza, amigos Buena elección La comida deliciosa El precio razonable Y la tensión Magnífica Le pongo un 9.5 de calificación Y la compañía Todavía mejor Hasta la próxima, amigos Bye 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 Bye